Muy buenos días, muy buenos días aquí en Forrest comprando el jugo para los niños hoy por día de Reyes Magos comprando acá los jugos, ya compré los juguetes, ahora los jugos, ahora estamos acá por abasto parece que ahora la mañana no hay tantos niños, así es que parece que los voy a entregar a la tarde pero vamos a ver, vamos a ver si salen los niños, entonces estaré entregando ahora a las 11 por ahí porque hay que, hay que enfriar, enfriarlo bien, hay que enfriar bien el juguito en nombre de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay agradecerles a todos los que nos colaboraron, a Arol, a Doña Aurora y a todos los que nos colaboraron para poder, para poder comprar el jugo, poder comprar los juguetes que hoy ya estaremos, estaremos entregando por víspera, víspera de Reyes Magos aquí estamos, por calle última hoy, hoy viernes viernes, vamos a ver si hay hielito acá hoy viernes 5 viernes 5 de enero del año 20, 23, 24 a de marina y hielo hay, a cuánto la bolsa el más chico está a 3.500, después el más grande está a 30.000 el más chico la bolsa un parqueño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya allí doblamos para Fernando de la Mora. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.